Ok señores, pues nuevamente estamos aquí con ustedes en esta ocasión nos ha llegado pues una caja de un Jetta Golf, no sé que carro sea, sé que es caja de Volkswagen, 5 cambios ocupada en el Jetta 2ª y 3ª generación lo reconocemos siempre por la característica tapa verde 5 cambios pues lo que me comentan aquí pues esta transmisión, la trajeon a la mano viene completamente trabada algo importante de ver es que desde aquí estamos notando que pues este tiene un juego que ya se los he hecho ver en otras transmisiones de estos mismos vehículos, aquí casi vamos a estar seguros que va a estar tronado el valero, el que sincroniza por la parte de aquí atrás y vamos a ver si solamente el problema está aquí, una disculpa señores, llegó una persona retomando pues como se los comento por este juego que hay aquí casi estamos seguros que la parte de atrás que ya hemos visto que en una de las transmisiones que nos llegó hay unas de plástico, hay unas de metal nosotros siempre tratamos de utilizar la que es un valero ¿por qué? porque es más duradera pero pues bueno, antes de seguir con todo esto, pues vamos a quitar primeramente el de neutral creo que también les comentan que ya se lo habían cambiado, yo creo que ya le habían estado meniendo porque el que es original, pues aquí vienen las leyendas de Volkswagen este solamente es para que esté pues el neutral un poquito duro y caiga en su posición después de eso vamos a quitar la parte de aquí enfrente de la tuerca ya estábamos preparados porque la queríamos ver al menos hasta donde estaba el problema ya si de aquí no la podemos destrabar entonces pues ya la vamos a meter allá un banco una mesa también vean esta ya trae unas piezas de aquí, lleva unos resortes yo creo que cuando la desmontaron alguien de verdad quitó la pierna ok, aquí ya hay un daño ese juego no debe de estar o está rota la media luna de bronce o el resorte está dañado vamos a seguir viendo y esas son las primeras cosas que no, de igual manera la de enfrente está esto no debe de tener nada, nada de juego ahora vamos a quitar la tuerca de enfrente y pues aquí vamos a empezar a batallar para ver pero está completamente tronado ya lo vi está como charolita que está por la parte de dentro esta de aquí está vean está completamente separada vamos a retirar el seguro de aquí para poder retirar esto y tratar de moverlo porque ahorita como está esta pieza adentro se me va a complicar destrabar esta transmisión completamente roto y vamos a ponerlo completamente destrozado veanlo como ya está está abocardado esta pieza debería de ir aquí así vean vamos a tratar de conseguir el de valero está caro y si no bueno todavía ni siquiera puedo decirle que ya los voy a conseguir tal vez el cliente lo quiera conseguir y vamos a ver qué velocidad fue la que se quedó adentro primero vamos a tratarlo de sacar y bueno pues por la parte de aquí vamos a observar espero que se alcance a ver como esta parte este que se ve exactamente allí está movido por eso es que está trabada la transmisión algo de lo que alcanzo a ver también bueno espero que se observe lo mejor posible algo de lo que alcanzo a ver aquí es que está completamente recorrido yo creo que por dentro va a estar zafados los pequeños carritos o las trabas por eso es que no deja que esto regrese vamos a sacar este seguro ese que se alcanza a ver ahí espero que se vea para poder desarmar el sincronizador y podamos sacarlo porque de igual manera si no sacamos el sincronizador aunque nosotros quitemos todos los tornillos no vamos a poder separar la transmisión entonces bueno pues el primer paso es sacar ese seguro bueno pues en vista del éxito no obtenido vamos a tener que desarmarla porque pues si está bastante atorada algo raro que pues se alcanza a mirar pues es que se están moviendo dos horquillas a la vez cuando pues tienen una velocidad adentro aquí debería tener un tornillo está desgollado que ni lo trae más bien a ver vamos a ver no, 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 no lo trae trae el agujero resueltito vamos a aflojar este por ahí subjunta 12 vamos a quitar el que traba la reversa vamos a botar el de quinta para bajarlo y meter una velocidad más que no no se atora a ver vamos a que tal si ahorita si ya se atoró vamos a ver si con el impacto afloja vamos a quitar la quinta y vamos a girar ahora de aquí a ver y vamos a quitar los dos de aquí enfrente con una llave porque ahí no cabe la pistola estos dos vamos a quitar y bueno ya que retiramos los dos tornillos vamos a quitar el seguro de aquí pues ya este ya no tiene presión ustedes lo vieron como se mueve para empezar este viene volteado debe de ir así vale vamos a quitar los cuatro tornillos de bristol que están aquí sujetando el valero y bueno pues aquí se viene lo complicado ¿por qué? porque como no hemos podido sacar el sincronizador vamos a tener que ir subiendo la concha a la misma vez que vamos a tratar de ir sincronizándolo para que pues pueda zafar el sincronizador y ahora sí ya podamos retirar la concha así que si le ven que le batallo pues es completamente normal si se extiende mucho entonces le cortamos y ya lo acortamos para ustedes bueno y ya después de un rato de batallar como se los comenté pues ya ya se logró el objetivo vamos ahora sí a jalarla hacia arriba está un poco atorado aquí en el valero vamos a dar unos pequeños golpecitos listo ahí se ven las condiciones de no cambiar el aceite vamos a empezar a revisar las horquillas recuerden que ahorita pues todo esto son inspecciones rápidas ya con más calma pues se hará una revisión más profunda ya que se haya lavado bueno pues esta horquilla ya no sirve la podríamos enderezar pero yo creo que no sería lo correcto porque digo que ya no sirve vean como esta pata está completamente chueca si se alcanza a ver sale por eso es que se salió de la posición dado que pues el sincronizador al empezar a tener juego lo estaban forzando hasta que vean como se quedó o sea ya se brincaba ahí de su lugar entonces torquilla la vamos a tener que reemplazar y que pues también esto se salió de su lugar aquí estamos tercera y cuarta estos pequeños carritos que yo les comentaba incluso hasta el bronce está trabado por eso es que ya no pudo regresar vamos a tratarlos aquí de bajar si se ven aquí estos vamos a tratarlos de bajar a su lugar se salió de de posición por llamarlo de alguna forma aquí vamos a sacarlo de aquí vamos a quitar uno más que debería estar por acá aquí está ahí ya debería de volver a subir pues claro no hay nada que lo trabe pero bueno pues ahí está el problema hay que lavar todo bien revisar los valeros recuerden que casi siempre en estas transmisiones el valero de aquí del piñón está dañado algo común pues también empezar a revisar todos los juegos axiales como este que tenía aquí este es el que debería de dar el ajuste en la altura desde que ha estado golpeando ya hasta las pequeñas rayas que lleva ya se le borraron dale de todo modo lo vamos a inspeccionar lo mejor posible y bueno pues vamos a ver que dice el cliente ven toda la rebaba que se generó por este lado aquí fierro señores puro fierro pero bueno pues vamos a hacerle el comentario al cliente y pues ya lo que le indique pues verdad también eso se tendrá que hacer vamos a sacar el de reversa de una vez para ver como está esto si se ve trabajado el engrane pero no se ve tan mal bueno pues ya que se lave ahora si vamos a saber pues cuál fue la causa del problema pero la mayor causa realmente fue el sincro con problemas de que se rompió de ahí pues yo creo del tiempo que la estuvieron usando así hasta que se deformó la horquilla y pues ahí se derivaron todos los problemas bueno pues aquí estamos observando la transmisión que nos han traído en esta ocasión del lado derecho en esta parte quiero que ustedes vean bien precisamente la copa dado que nosotros cuando empezamos hacer el desarme pues notamos algo extraño que ahorita más adelante ustedes lo van a ver por este lado de la parte superior tenemos una caja que ahí en los mismos videos lo tenemos que se reparó aproximadamente hace tres años de un Jetta y aquí vamos a ver las diferencias y los problemas por los cuales venía esta transmisión que nos trajeron a la mano ahí estamos observando el juego axial pero simplemente observen como la copa es completamente diferente esta tiene el pequeño resorte que pues la la campana la copa es como cóncava donde va a entrar ese resorte y en la que teníamos hace un momento era completamente plana estas copas son para transmisión automática y pues también que pues el tapón que debería de ir aquí en la parte de atrás tampoco lo traía se le hizo ver todo esto al cliente pues solamente como observación para cuando les llegue un problema así bueno y pues dado todos los problemas que tenía esta transmisión sincronizador valeros y pues todo lo interno que tenía dañado aparte del sincro la horquilla la horquilla doblada pues realmente el cliente ya no quiso repararla ya no quiso invertirle y bueno pues ojalá y esto le sirva recuerden lo que una vez les dije los problemas de todos las piezas que nos lleguen transmisiones direcciones motores siempre se van a ver al desarme nunca al armar porque si cuando desarmamos no los encontramos no los vamos a encontrar al armar y bueno recuerden seguirnos en nuestras redes sociales facebook instagram y youtube nos estamos viendo en un próximo video más